Atención, a mirar un poco che, noticia de último momento. Por fin, parió la gorra. Habló Mario, la COFEPRIS, órgano regulador de medicamentos de México, ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna Covaxin. El aplauso de mis compañeros porque esto significa que oficialmente tenemos 100.000 nuevas vacunas. Para vacunar. Ahora tenemos que ir. Por Dios. Y que vamos a recibir 100.000 más dentro de poco y que además estamos en proceso de compra de 2 millones de vacunas Covaxin que hasta ahora no tenía la aprobación. Ya está. Tuvimos un susto cuando Brasil lo había rechazado, te acuerdas, por un tema. Pero habíamos dicho aquella vez que podía ser una cuestión de celos, ¿verdad? Y documental también parece, ¿verdad? Documental puede ser, pero hay que entender también el susto, ¿verdad? Del ciudadano que ya pregunta y después vamos a tener nuestro resultado. Por fin llegó la aprobación de Covaxin. Esta vacuna que me imagino que prontamente ya nos van a empezar a comunicar cuáles van a ser los procesos. Y si no me equivoco, Dante y Enrique, creo que con esta tanda ya van a empezar también a registrarse a los de tercera edad. Claro, sí. De hecho, estaba dentro de esta cantidad ya como para el arranque. Por eso se precisaba y se decía ya en algunos ámbitos que se tenía que hacer ya la inscripción de la gente en la tercera edad. Porque hay que decir algo, gente. En nuestro país no escapan los otros países donde la gente se va a querer avivar. Y hay que empezar a hacer ya el filtrado de las listas. Totalmente. Y eso te lleva tiempo. Así es. Porque estamos contra el reloj. Está bien, tenemos que empezar. Si es posible mañana. Estoy en una presión de deseo. Seguramente eso no va a poder decir el director del PAI, el señor Castro, el ministro de Salud. En fin, ¿cuándo se podría empezar a aplicar esto inmunológico? Tenemos ahí en el depósito. Seguramente se va a tener que hacer una revisión final. Darle luz verde. Y darle ya. Sacarlo de parque cerrado y enviarla a diferentes puntos del país para la vacunación. Con esto, cierto es lo que dicen ustedes. Sí o sí se llega al 100% del personal de blanco. ¿Verdad? Que ya veíamos recién el 40 mil que ya tienen. Que eran como 30 mil más o menos. Pendientes, claro. La pasada me hablaban de un número mayor porque no se consideraba personal de limpieza, también de terapias, ¿verdad? Que tiene que estar también metido en esto. Me hablaban de unos 10 mil más, más o menos. Entonces, también todo eso, todo llega con esto, ¿verdad? Por lo menos en las primeras dosis. Porque son 50 mil personas más que se van a vacunar. Ahora nos quedan varias preguntas. ¿Van a vacunar 50 mil y después otras 50 mil? O hacemos toda una tanda de... Claro, o 100 mil con esta y otras 100 mil con las otras dosis que van a llegar como donación. Yo creo que se va a tener que aplicar las 100 mil. Digo esto porque escuché que con una primera dosis uno ya tiene cierta cobertura. Exacto. En algunos casos sí. En algunos casos habría que ver... Ya debilita, digamos, al virus. Eso, o fortifica o levanta algún tipo de protección. Mira, el documento de aprobación está al lado. Ah, mira, acá está el documento de aprobación, Che. Secretaría de Salud, COFEPRIS. ¿Qué es lo que significa COFEPRIS? Ahí está. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Tiene fecha de hoy, 6 de abril. Y este es el sello final de la aprobación, ¿verdad? Ahí está. Composición del medicamento. Claro, exacto. De la composición, todos los datos. Qué buena noticia. ¿Verdad? Qué gusto. Un balón de oxígeno anímico para la sufrida población paraguaya. Porque por fin la pegamos una, porque hasta ahora no teníamos una cantidad. Si bien me puede decir alguien, bueno, 100 mil, pero necesitamos millones. Pero por primera vez tenemos las 100 mil habilitadas. Sí, así es. Tal cual, tal cual. Sí, hay que festejar lo positivo también. Y además, quedaría ya pendiente hablar con el canciller Euclides que estuvo detrás de este tema para saber si hay fecha de la llegada de las otras 100 mil. Y también supongo yo que esto es un impulso para la compra de 2 millones. A diferencia de las Sputnik, que nos dieron como una muestra de 4 mil y ahora va a venir una muestra de 10 mil. Este jueves. Esta tiene una muestra de 200 mil. Esta es una muestra más grande. Y 2 millones es lo que se va a comprar además. Por eso que es importante, un paso importantísimo, ¿verdad? También podemos comparar la experiencia de otros países que ya están vacunando. Ejemplo, Panamá. Por eso yo creo que debería... Ver qué va a pasar. Vería el Ministerio de Salud, debería llamar a una conferencia de prensa. Sí. Porque hay tantas preguntas que se deberían intentar responder. ¿Qué va a pasar? Argentina también estaba pendiente de esto. Sí, ellos también. Argentina. ¿Por qué nos comparamos con otros países? Para saber qué tan bien hace, qué tan mal. O sea, qué tanto se avanza con el tema, el tiempo de descongelamiento. No sé, muchas dudas que tenemos. Sí, la particularidad que tiene esta vacuna. Exacto. Y eso que decía, si se va a hacer... ¿Qué se piensa hacer? La tanda de 50 primero, 50 mil. Y reservar ya la segunda dosis. O meterle de una a la mayor cantidad posible, ¿verdad? Considerando que van a vencer también en junio, ¿verdad? Bueno, una muy buena noticia, señores. Y con esto vamos cerrando. Tenemos 100 mil nuevas vacunas que habían llegado. Tuvimos la mala noticia esta del tema de la falta de un trámite. Y ahora está muy buena noticia de que México ya aprobó y ya tenemos 100 mil habilitadas para la vacunación. Coincido con lo que dice antes, ojalá el ministerio haga una conferencia de prensa, porque va a ser muy importante escuchar cómo sigue todo esto a partir de ahora. ¿Cuál es el procedimiento a partir de esta confirmación que se pueden utilizar? Los invito un poco más adelante en la jornada.